Abierto el plazo para presentar solicitudes a la convocatoria de subvenciones para la realización de programas de cooperación al desarrollo para 2021. La concejala de Asuntos Sociales ha señalado que la cuantía total de la convocatoria hacienda 100.000 euros pudiendo optar a estas ayudas los interesados en régimen de concurrencia competitiva. Elena Fernández ha destacado que en este contexto marcado por la pandemia para el Ayuntamiento ha sido prioritario sacar esta convocatoria de ayudas lo antes posible para ayudar a los países que más lo necesitan en estos momentos. Como sabéis, debido a la pandemia ahora mismo en estos países tienen más dificultades que nunca, por lo que desde el Ayuntamiento de Cádiz se ha considerado prioritario sacar cuanto antes estas ayudas de manera que podamos poner todo nuestro granito de arena en la cantidad de recursos que necesitan para ayudar y para cooperar, como es nuestra responsabilidad como Ayuntamiento con esta situación. En la convocatoria se contemplan tres líneas de ayudas. La primera de 85.000 euros para la cooperación al desarrollo. La segunda línea es la educación para el desarrollo y sensibilización que cuenta con un importe de 10.000 euros, con proyectos destinados a la educación y sensibilización de escolares y formación específica de agentes de cooperación o de otros colectivos. Y una tercera línea destinada a ayuda humanitaria, con una cantidad de 5.000 euros. En cuanto al ámbito geográfico de intervención, se considerará la actuación preferente en los países de América Latina, Oriente Medio y África, indicados en el Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo, así como aquellos otros de menor índice de desarrollo humano según el Programa de Naciones Unidas. El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales.